Gracias, presidente, secretario, bienvenido, buenos días. Yo quisiera que si pudiésemos regresar a la gráfica que presentó usted relacionada con los contratos locales que se han dado durante este año, me gustaría saber de dónde son las empresas, los porcentajes que se han dado a quintanarroenses en obra pública. Esa es la primera pregunta. De lo que expusimos en el periodo de dos mil dieciséis, dos mil veintiuno, de las, del universo de los cinco años, de los trescientos ochenta y tres contratos, tres ciento diecinueve le corresponden a empresas registradas en Quintana Roo, que tienen domicilio fiscal en Quintana Roo. Este ochenta y tres por ciento equivale, estas tres ciento diecinueve contratos equivale doscientas empresas de Chetumal, cincuenta y nueve de Tocu, cuarenta y ocho de Playa de Cali, ocho de Cozumel, tres de José María Morro de Tulum. Recuerden que la mayoría de las obras de las Secretarías de Obras Públicas son convocatorias públicas nacionales. Nosotros, como sistema de internet, no podemos negarle la extensión a la empresa. Afortunadamente, en los cuatro años que me ha tocado, que he tenido el honor de dirigir la Secretaría de Obras Públicas, no hemos tenido ninguna demanda para una mala asignación de las obras. Pero además, yo en lo personal acostumbro a entregar la evaluación que hacemos, porque mucha gente dice que de en primer lugar de una obra, porque es el presupuesto más barato. A veces no es el más económico, es el más barato. Pero todos sabemos que se juega alrededor de muchas empresas. Es la seriedad, es la capacidad de las empresas que tengan para hacer una obra, si tienen realmente el equipo humano, si tienen realmente la maquinaria. Y yo hago muchos comentarios al respecto, que una cosa es tener una empresa constructora y otra cosa es tener un acta constitutiva de una empresa constructora. Nada más cuando visitamos los domicilios de algunas empresas, nos damos cuenta que el concurso que está tratando de aspirar, pues no va a tener la capacidad. Y al final de cuentas, la responsabilidad la tenemos nosotros, ante la comunidad, ante la Contraloría y ante la institución que da los fondos. Recuerden que ya nuestra responsabilidad no es de tres años, ahora es de siete años que nos pueden requerir en cualquier momento. Entonces, yo prefiero ser honesto ahorita y decir las cosas, pero estar tranquilo los siguientes siete años de mi vida. Por eso es tanta explicación que hemos venido dándole a la gente con respecto a estos contratos. Sé que la percepción es diferente, pero esto no es una mentira, esto es un hecho de que así se han dado los contratos. Fíjense, de ese 83 por ciento, de esos tres mil veintiocho millones de pesos que se han ejercido ahorita, dos mil ciento setenta y nueve millones de pesos han sido para empresas registradas en Quintana Roo, que corresponde a un 72 por ciento, contrario a la apreciación de la gente. En ese segundo orden le corresponde a empresas de la Ciudad de México con cuatrocientos treinta y cuatro millones y a Yucatán, que son los estados vecinos, Yucatán doscientos setenta y un millones de pesos. Y ya tenemos los demás estados en esa forma como están presentados. Dirán, ustedes casi una empresa de Tlaxcala, aquí con una obra de un millón novecientos cuarenta y siete, pues se inscribió, la ganó, y vino y la hizo, y no hemos tenido ningún problema con eso. Así está. No sé si respondí la pregunta, diputado. Sí, gracias, secretario. La segunda tiene que ver con las obras específicas que se efectuaron en todas las comunidades del sur. Si pudiera, de manera rápida, decirnos qué obras fueron. Del sur, de Quintana Roo. Es muy larga la historia. Le voy a pedir aquí a mis compañeras, a Rosalba, tiendan la mano de la relación para que se les voy a decir rapidísimo. Son viabilidades. La rehabilitación de las calles de Chetumal, llevamos cuatro paquetes de sesenta millones de pesos. La la pavimentación de la colonia Yucatán en Calderitas, la pavimentación del nuevo progreso de Antorchistas y Las Arrocadas en Chetumal. La rehabilitación de las calles de la zona alta de la ciudad, que fue otro programa, de la zona baja, otro programa. No tengo en ese orden, pero, a ver, permítame. La rehabilitación de la calle de la colonia 5 de abril, banquetas en Chetumal, en el fraccionamiento del mar y fraccionamiento de la isla. La colonia del bosque, la rehabilitación de las calles, la rehabilitación, bachó de diferentes calles de la ciudad de Chetumal, la rehabilitación de calles de Calderitas, la rehabilitación de calles en Bacalar, conservación de habilidades de la Fuente Maya, rehabilitación de la avenida Miguel Hidalgo. En fin, antes de que termine la sesión de M5 minutitos y le preparo la relación de las obras del sur, porque tenemos tres municipios que consideramos el sur, que son Botón, Peblanco, Bacalar y Felipe Carrillo, Puerto. Deme 5 minutos y le estamos entregando la información, por favor. Gracias. Seguimos mientras preparamos la respuesta. Ahorita se las damos. Gracias, señor secretario.